Por favor, le pido a las personas que me detienen, a mi hija, que me la entreguen. Estas súplicas surtieron efecto pocas horas después de ser transmitidas por Grupo Megavisión. Sí, ya apareció gracias a Dios. Le agradecemos a toda la prensa, todos los medios que han participado en este esfuerzo para recuperar a mi nieta. La joven Xiomara Carranza regresó a su casa después de haber estado desaparecida casi cuatro días. Llegó por su propio medio, viajando en transporte para acá. Y los vecinos nomás ingresó a la colonia, pues allí la ingresaron a una casita porque nosotros nos encontrábamos fuera de acá de la casa en búsqueda de ella. Las primeras pesquisas señalan que la joven fue sedada. Que necesitaba que la llevaran hacia un médico a ver si le podía, se siente como bola, no sé cómo. Cuando la familia hizo la denuncia ante los medios de comunicación, pidiendo ser escuchados, comentaron que la joven había mantenido comunicación con alguien por medio de una red social. Sí, posiblemente también se iba a ver con un amigo que conoció por medio de Facebook. Y yo tengo miedo que haya sido así, pues. La policía y la fiscalía investiga este caso, pues se ospechan que la joven estuvo privada de libertad en un prostíbulo de Santa Tecla. De confirmarse esta hipótesis, sus captores podrían pasar muchos años en la cárcel. Ahora, esta familia da gracias a Dios que pudieron ver de nuevo con vida a la joven. Meli Daraniva, Telenoticia 21.